Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de año. Nos ponemos aquí para que podamos escuchar la exposición. El 30 de noviembre del año 60, en Pabla, Grecia, San Andrés fue crucificado en una cruz en forma de él. San Andrés nos indica como posibilidad bajo su percepción a seguir al Maestro, su Señor y nuestro Señor. Que nos conduce a vivir en el Albuquerque, en nuestra comunidad pegando la cenita de la Asociación de San Andrés. Iniciamos nuestras celebraciones con el canto de entrada. ¡Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez! ¡Qué alegría podré te encontrar! ¡Aquí estamos, Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá Acreciente en nuestros corazones el deseo de su venido Y esté siempre con ustedes El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía Y nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E incogemos con esperanza la misericordia de Dios Que viniste a punto para salvarnos Señor de piedad Señor de piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo de piedad Cristo de piedad Tú que verás un día para juzgar nuestras obras Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Con inmensa gloria que acabamos desde su luz Que adoramos y glorificamos Señor Que damos gracias Señor Dios que se despega Dios Padre Dios, poderoso Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo Señor Dios Cordero, de Dios Hijo del Padre Te gritas el pecado de piedad Atiende a nuestra sufrida porque estás a la derecha Que el Padre de nosotros en piedad Porque solamente tú eres santo, sólo tú El Jesucristo, el Altísimo Señor Por el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén Amén Dios, miseria y majestad Tú que elegiste al apóstol San Andrés Para que fuera predicador del Evangelio en nuestro tuya iglesia Haz que se siente entre ti nuestro poderoso interceso Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos la palabra de Dios Nos ponemos de pie, vamos a recibir la palabra de Dios Tu palabra es la vida, confío en mi Señor Tu palabra es heredera, en ella esperaré Cristóbal que comida intachable, caminará en la ley del Señor Cristóbal que guardamos sus presentos, robusta de todo corazón Tu palabra es la vida, confío en mi Señor Tu palabra es heredera, en ella esperaré San Pablo nos recuerda que la fe viene de la predicación Y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo Pero que suelta a vivir en realidad, con tradición real Buscándonos juntos el reino de Dios Nos prepara a escuchar el mensaje de Dios Y nosotros lo hagamos resonar por la tierra Y el Evangelio nos indica a seguir a Cristo Y nos haga pescador de hoy Es decir, ser misioneros en un proceso de conversión personal Para dar testimonio de Cristo Tal como lo hizo la voz de San Andrés Escuchemos Lectura de la carta de la carta de la carta de San Pablo de San Romano Hermano, basta que estaba a uno desgrave con su boca y Jesús Es el Señor Es el Señor Y que crea en el corazón que Dios lo necesitó de enteros Para que pueda salvarse en el reto Hay que creer con el corazón Para alcanzar la humanidad y declarar con la boca para mí Alganzar la salvación Por eso dice la Cristo Ninguno crea en él que dará de la verdad, porque no existe experiencia en el judío y en el judío, ya que como mismo es el Señor de todos, es el Señor con todo lo que se invoca, pues todo el que invoque al Señor, como así Dios será salvado por él. Ahora, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a hacer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que va a caminar? ¿Y cómo van a ver quién anuncia si no son enviados? Por eso dice la lectura. ¡Qué hermoso es el poder sobre los mundos! Al mensajero le trae el veneno de las monedas. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo el saludo. Señor, ¿ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la que viene es la predicación. Y la predicación consiste en anunciar la palabra. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrá el veneno de la predicación? Claro que la verdad es. Pues la escritura dice que la voz de los mensajeros han resonado con el jodo, y no todas sus palabras han llegado hasta el último momento de la iglesia. Palabras de Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Jesús les dijo, sigan, y los haré pescadores de hordes. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vieron a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barra, reventando las redes, y los llamó también. Ellos dejaron enseguida a la barra y a su padre, los siguieron. Palabra de cena. Gloria a Dios, Señor. Padre Cristo. Sembramos la fiesta de Santiago Apóstol, y de las características que tienen las celebraciones de los santos a los apóstoles. Pues es cierto, en la liturgia incluso, se le va a apoyar el tiempo al viento. Tenemos a una manifestación, a liturgia propia, que nos hace resonar fuertemente el testimonio de quien celebramos. No es, hoy, de manera específica, el canto de gloria. Gloria lo ubicamos dentro del tiempo del viento, más bien hasta la duridad. Y los domingos, sean vientos propios, seis domingos. Esta parte de la liturgia que nos invita a proclamar el gloria, tampoco nos refiere como que un apóstol sea más grande que los santos, o que haya una diferencia en relación a la importancia. Pero sí, hay una característica muy especial, sin pretender, saltar de más los gustos de ese fin, que es la cercanía inmediata con Jesús. Ayer decíamos, en la liturgia de la palabra, que el Señor Jesús manifiesta como dichosos aquellos que vieron, aquellos que ven con referencia, aquellos que permanecen pegados a un misterio, y desde ahí, pues, se va caminando en la vida. O podemos decir, estrictamente cristiano, porque nos faltaría mucho. Pero en razón a esto, la resonancia que tienen los apóstoles, y que se convierte para todos nosotros, en una clave, en una enseñanza, pues es la intimidad con Dios. El haber aceptado con Dios. Y eso es lo que nos hace a nosotros, verdadero es apóstoles. Es decir, de inmediatamente se releva, aquí, la identidad cristiana ante el apóstol, que es la inmediatez de cercanía con Jesucristo, la que hace posible, como decía el Santista, que resuene con fuerza, lo que Dios nos va pidiendo en la vida. Y esto, es parte, desde un proceso. El apóstol, antes de poder publicar el mensaje de Dios, que resuene a toda la tierra, ha aprendido a ser de sí a escuchar. Y entonces, esta parte que también para nosotros es de grande enseñanza, es saber escucharnos, lo que agradece, que hago función de esto, nos ayuda en un segundo momento para poder practicar aquellas invitaciones más sencillas que nos dan de manera inmediata. Sabemos escuchar, esto comienza a poder hacer efecto con relación a la función que yo tengo como discípulo de Jesucristo y al llamado como apóstol a poder compartir el mensaje de la salvación. Primero discípulo y lo vamos. Me gusta siempre hacer como este ejemplo para que intentamos la necesidad que tenemos de atender escuchando. En la escuela, si andamos en el relajo y el maestro se explica que la reacción es de que no entendimos por andar en el relajo inmediato hasta el momento de hacer un trabajo es ¿qué voy a hacer? no entendí o cuando estamos provocando a ver ¿tienen alguna duda en relación a esto? Ya aparece la primera duda se resuelve la pregunta pero resulta que como no escuchamos bien el otro que también tenga duda podría preguntar lo mismo podría preguntar lo mismo entonces quiere decir que no sabemos o resulta que aquí en esto hay algo que tenemos que crecer como comunidad cristiana y que no tiene que ser parte de nuestra vida eso o escucho lo que quiero escuchar y después digo lo que quiero decir no lo que escuche esto finalmente en el resonar en la comunidad es un teléfono descompuesto fíjate que me dijeron y ya se transcribieron totalmente el mensaje y en el popu ¿verdad? en lo popular de esto es el chismo es el chismo al que todos más de una vez nos ampegamos constantemente ¿de qué podremos nosotros reconocer la necesidad de un crecimiento como verdadero discípulos con relación al apostolado que tenemos desde el testimonio de Cristo Cristo que hay ciertas actitudes en la vida todos los días que se nos han pegado como el polvo que no son parte de nuestra dignidad de cristiano y que son muy comunes que para ver cuando las empezamos a lo mejor en el pecado no tenemos la descaradez de decir uno de todos o de siempre para impedir nuestro tipo de conciencia que si todos lo hacen no quiere decir que eso esté bien entonces es una enseñanza bien importante tan lejos a lo mejor solamente de escuchar el presidente Andrés con el apóstol que apoya Jesús que nos invita a más así como muy general que estamos alegres todos aquí que bien bonito porque ponemos todo lo que está en nuestra parte para vivir porque Dios nos ama porque nosotros también queremos en él porque bien como están todos presentes así como que y solamente sobre pues se invita pues no provoca un verdadero crecimiento a profundidad de la iglesia tampoco puede ser causa de que en un segundo momento pongamos ante el Señor ciertos compromisos concretos que son una oferta que son parte de participar del cruce de Cristo como lo hizo Andrés y luego de que eso se nos devuelve y así es en la fuerza para como decía yo en lo más sencillo quizá a partir de a creer a partir de a ser creer decía un maestro decía un maestro a las demás enseñanzas fíjense del derecho canónico como lo decía decía el maestro entonces nosotros a las dos antologías nos decía que su abuela le decía pues que lo que no se sabe mejor se cae nosotros decimos COVID es lo mismo COVID que nos evita grandes problemas en la vida que además nos avisa en los que no tendríamos mil interés y además nos quita muchísimo tiempo para lo que en verdad sí tenemos que crecer y es como una en psicología se dice así más o menos es como una como un mecanismo de defensa ¿verdad? esa manera que es del otro que de mí esa es una característica en la psicología pues entender con el ser humano en la integralidad de su persona espíritu o el cuerpo alma esto es lo que podemos identificar con ciertos comportamientos que no nos llevan a afrontar con responsabilidad nuestra vida lo nuestro lo que nos tome esta defensa también tiene otra actitud escondidita en algo que es muy constante de nosotros en la mentira es un mecanismo de defensa trono como para nada pero lo que tiene en el que me gusta existir mucho es que cuando nosotros nos sabemos descubrir eso cuando nosotros nos ponemos al descubro delante de Dios y delante de los hombres en los que ocultamos tenemos una oportunidad de crecer se los digo algunos ejemplos muy sencillos que si quebré una maceta de mi abuelita y yo me niego a aceptar que quebré esa maceta y soy el único que está ahí ¿verdad? no le puedo dejar la culpa ni al gato ni al perro porque la abuelita no tiene perro que sale así y soy el único incluso dice que la abuelita por para tal tránsito me estaba abriendo y yo no hay que ver y yo digo que no que no y que no y que no una enseñanza también muy hermosa de todo esto que nos afronta con nuestra humanidad es que el hecho de tu sí que me tiene todos en el sentido general aprendemos las dos partes las partes implicadas porque por una parte de nosotros en mediante que hay a temer es lo que estamos acostumbrados a hacer ¡Chao! 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 y te cañan y eso es eso nada pero en la aceptación pues aprende a hacer con resentiones con nuestra miseria que es desde lo más miguelito hasta lo más grandes errores para que uno aprenda a cuidarse para que uno aprenda a cuidar a los demás a tener cuidado y entonces a lo mejor en ello este chamaco tendrá que comprarle las macetas a su abuelita y no es fácil porque pues tendrá que invertir varios amigos los que a lo mejor están acostumbrados a tener otros gastos en esos amigos o juntar desde no sé cuando con un jueguito de que tal cara está y que quiere pero en rezar si esa situación está en el hecho de aprender a valorar siempre cada momento y contexto en el ejemplo y contacto con los demás teniendo los adecuados cuidados y de ahí nos vamos a las así como decimos nosotros de las benditas diadosas a los grandes maldones y así podemos encontrar diferentes actitudes que en el común de la sociedad ya no tiene un sentido negro de que es bueno y que es mal y eso no se impide no se impide el poder vivir un verdadero encuentro con Dios que nos quiere vivir la verdad y que nada más empezamos con el hecho de la necesidad de aprender escucha escucha y hasta en lo más mínimo que no puede tener grande relevancia si aprendemos a escuchar pues aprendemos a utilizar bien nuestros tiempos aprendemos tiempos entre nosotros podemos pues esperarlo por tener paciencia con aquel que no ha escuchado y otra vez no ha escuchado y otra vez lo que es eso seguir retroalimentándonos pero tiene que llegar a ser amado a la desepada tienes que ser más cuidadoso con que mira con tres y con las cosas somos no desentiendes pero el otro necesita se indicando a tener más cuidado y esto con relación a una escucha necesaria como discípulo en relación después que tienes que anunciar y que anuncias a ver hasta aquí pero a lo mejor ya están durmiendo ya están desesperados y entonces les digo yo ustedes que anuncien pero como te da peor esto que estoy diciendo con América que vive no entonces digo otra pregunta otra forma de dirigir en ser ustedes para ayudarnos a reflexionar sobre esto como anuncia su su fe como anuncia como va la época del Señor que se va a primera lectura si no creen desde eso puede ser no tanto que no creamos pues no estamos supuestos para nos enfocarlo nuestras respuestas constantemente son les decía en la mañana esto pues cuanto vendrán así porque eso es más bonito cuando no le hace es más bonito que te obliga entonces es que tú crees en Jesús no es obligable nunca nunca es aquí en la lectura de Pablo los llamamos ¿cómo van a encontrar al Señor si no creemos? no quiere decir que estemos mal pero porque no creemos nuestra generosidad en muchos signos exteriores nos da conocer que sí creemos primero podemos seguir creciendo en esta situación que la mañana antes decía por ejemplo el esto aprende a tratar con el maestro de tu a tu en un diálogo no en un honor a ver Señor yo quiero que tu me me ayudes para que yo haga esto y yo te pigo en lo que a decir que quieres y en el silencio bajo la interpretación de todo todo lo que va haciendo tu vida por el allá o hace un buen discernimiento entonces tú quieres pero no es supuesto pero pues aquí estamos ganando a ver el compromiso y como van a creer si no han oído hablar de él si no han oído hablar de él quien se acuerda que los estamos aquí ya ganando todos de su bendecismo para sus sacramentos hace una semana me decían no pero pues ya sí hace años antes uno nos pedía tantas cosas es decir el ejercicio y a mí me pedía hacer la interpretación de mucho antes de el tiempo que me mencionaba esa persona por ejemplo hoy a este tiempo de los apóstoles pues que el corazón y la familia y todo estaba más cercano sensible al escuchar y lo que dice nos lo relatan los hechos de los apóstoles con relación a las primeras comunidades todos tenían un solo corazón más se va a ver se le daban todos se reunían para celebrar y haciendo la actualización eso es lo que más nos cuesta revelarnos para vivir la comunión y entonces ¿quién va a creer? ¿cómo vamos a creer él si no hemos decidido hablar de él? algo que nos decía el salmista en toda su proclamación no el que le dio sino el autor del salmo es que esa experiencia de Dios antes de llegar a tal grado que si yo digo que Dios me ama es porque eso es lo que yo digo con quien yo vivo y puede suceder a veces que nosotros cuando intentamos catequizar digamos que Dios ama y no nos deseamos de un verdadero amor es en alguien que requiere pues atención cuidado respeto disciplina hace ceder en las cosas que están mal corrección es no porque aquel que corregir no está expuesto a ver ojo no se equivoque sino porque también tiene que entrar en el mismo dinamismo del crecimiento que hay de quien se diga pero una situación con relación a esto es que no nos gusta que nos digan pues que estamos mal hacemos mal desenergistados a partir de ese encuentro ya no soy de tu gracia porque me dijiste que estoy mal ya no te ya no me crees bien es un motivo para tener distancias y eso nos hace increíble lo que anunci ya siguen viendo la mía o ya es santa de isa si ya es santa de isa para eso que luego sucede como dice la otra es que pueden decir el padre es que las santa no son como antes a veces se quejan porque la misa dura 40 minutos y también se quejan porque la misa es dos horas la misa es la misma lo que hace que se alargue que se aporte es la reflexión cuando reflexiono yo no tengo esa reflexión cuando reflexiono de una manera larga es porque tengo una comunidad más grande que una celebración con un fin especial como esta fiesta patronal donde comúnmente tengo a más de los que tengo cada ocho diez y tengo que aprovechar porque como no más venimos a misa cuando nos nace cada año pues hay que aprovechar que están aquí porque ya los voy a volver a ver otros meses porque el día que pueda yo celebrar un difunto o una celebración hoy me pasó y que no llegue el prato que se me fue el horario porque me quedé los mío que porque ese día los días tengo que recordarles que somos una comunidad que tenemos que aprender a conocernos escuchándonos para entendernos ayudarnos y cuando esto cortita movida para tratar de que sea como un proceso que tenga la misma finalidad pero no va a tener el mismo fruto de la mesa o de la mesa pequeña ¿verdad? sino de lo que ustedes aman a lo que ustedes se comprometan claro que no hacemos los padres el mismo tiempo y no por eso la mesa o vale o no vale o es mantelita o no tengan cuenta de eso la prolongación de la Eucaristía va a ser queremos vivir una reaccioneración cortita resulta que después de el mesa se nos invierte el que prolongar en la mayoría de los países que van a ser en el compromiso que nosotros nos llamamos eso sí puede ser que sea una mía muy pequequita y nos tenga igual igual enamorados de Dios si verdad es esto o igual de sin amorados de Dios dice dice la salva de desbailamos desbailamos la flama de doble penas lloramos penas no hay foco entonces tengamos paciencia porque apenas voy a la ventana apenas voy a la ventana y ya de aquí vamos a salir directo para la procesión sale vale entonces mejor tranquilos que es un día de hacer ayuno entonces estén pensando en la comida y aquí vamos a accedernos a la procesión ¿a qué hora es? son las dos ¿a qué va a hacer la procesión? a las seis y esta una nos faltan cinco horas de misa faltan cinco horas de misa ¿cómo vean? ¿sí se las aguantan? bueno ya que vayamos viendo los espallados poco a poco los espallados vamos vamos yo estamos poniendo aquí a mil lados para que salve que prezcamos al señor ¿qué vamos haciendo la pidación de espallados? pues hermanos es bien importante que nosotros completamos lo que la celebración de los santos apóstoles nos invita a vivir como discípulos les decía desde tónico que seamos también de la celebración que entre lo concreto del adviento y esta celebración aquí con nosotros es como primero contemplar ese deseo de renovación de la nueva vida el nacimiento de Jesús y prepararlo anterior pero luego inmediatamente con la fecha de San 3 es para la muerte la resurrección la crucifixión porque para que pascara algo nuevo en mí da que enfrentar toda la vida que me trae y experimentar el dolor de la cruz aquello que no quiero dejar aquello que no puedo dejar aquello que me duele pero me tengo que dejar para poder invitar a Jesús en todo su acontecimiento de salvación en la cruz en la cruz y ahora sí nuestro apóstol que se le va a nosotros quería invitar a Jesús no se deje crucificar de la misma forma se crucificó pero no no se no se no se no se crucificó en asmas entonces tenemos mucho que aprender esta invitación que el Señor nos hace a poder madurar en la vida por eso la siguiente estrofa para eso termino esta primera lectura de Pablo de los romanos dice por eso la escritura dice que hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias que hermoso porque porque entonces vamos de prisa de las salientas también a que vamos vamos de prisa pero ya se nos dice que vamos y este es un testimonio hermoso de la auténtica vida cristiana a la que todos estamos llamados el Señor que así sea no le hagan echando la culpa a eso no porque me enojo te quedo chillar a gusto me enojo si se pone a chillar a usted porque ella enciende y está cantote pero si te quedo chillar vamos a seguir con nuestra cerebra así de pie alegres por el anuncio de la venida del Señor oremos hermanos a Dios nuestro Padre en la esperanza de nuestra liberación total y digamos le te rogamos al Señor para que el Señor visite a su iglesia en función de la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia lo vemos al Señor para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida felices lo vemos al Señor para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos de paz y alegría cuantos carecen de ellas y libere el acto de todos los males lo vemos al Señor para que cuantos recordamos con piedad su primera venida podamos alegrarnos de su glorioso venimiento al final de los tiempos lo vemos al Señor venimos de una manera muy especial por esta comunidad que está bajo la intercesión de San Andrés de San Justo para que el Señor atravese el testimonio auténtico de un apostolado y un discipulado como es de San Andrés nos ayude a poder tocar nuestro corazón y a poder siempre enriquecernos de la gracia de los sacramentos y de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia llamadas a ser testigos de la misericordia de Dios roguemos al Señor te pedimos Dios poderoso y eterno que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad para que cuantos confían en tu venida se vean libres de tu mano con Jesucristo nuestro Señor los puedo sentar no los vas a levantar tú ¿no? siéntense presentamos las sorpresas va divino significa el trabajo que cultivan los campos y que se nos van a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo que nos alimenta para el camino hacia la casa del Padre Flores significa la alegría fiesta belleza amor y vida Vela luz que ilumina nuestro camino hacia Cristo y Él nos conduce hacia el cielo Fruta las frutas y rave su obra creadora de amor a los hombres los cuales no solo nos alimenta sino también nos deleita despesa significa el alimento y el esfuerzo del hombre que lava la tierra e industrializa los alimentos que por amor a Dios y a sus hijos llegan a nuestras meses y el otro y el otro en el otro es de comunicarnos Mi vida y mi voz, mi trabajo, mi cansancio, todo es tuyo, Señor. Mi trabajo, mi cansancio, todo es tuyo, Señor. Acércala, Señor, mi ofrenda, acércala, mi Señor, las ofre en tu cuerpo y en tu sangre, el vino y el pan de amor. Con el vino y el pan, Señor, mis heridas limpias quedarán, que es valimiento de San Francisco, bendito sea, Señor. Mi vida y mi vida, Señor, el fresco, mi canto, en unión con mis hermanos, bendito sea, Señor. Que en unión con mis hermanos, eres bendito, Señor. Para decirte que te amo, para dudarte, Señor. Mi vida como entre tus manos, es una venda de amor. Que seguido entregarte, Señor, enfrenta mi vida y mi voz. Mi trabajo, mi cansancio, todo es tuyo, Señor. Mi trabajo, mi cansancio, todo es tuyo, Señor. Acepta Señor mi ofrenda, acepta la mi Señor, transforma en tu cuerpo y tu sangre, en el vino y en paz de amor. Acepta Señor mi ofrenda, acepta la miña, transforma en tu cuerpo y tu sangre, en el vino y en paz de amor. Acepta Señor mi ofrenda, acepta la miña, transforma en tu cuerpo y tu sangre, en el vino y en paz de amor. Acepta Señor mi ofrenda, acepta la miña, transforma en tu cuerpo y tu sangre, en el vino y en paz de amor. Mi trabajo, mi cansancio, todo es tuyo Señor. Amén. 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 de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Mantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario este su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, Dios poderoso y eterno. Porque tú, más mal eterno, no abandones en tu rebaño, sino que con medio de los santos apóstoles, lo cuidas y lo proteges siempre. Para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicales. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los coros de dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos en cesar y en tu rebaño. Amén. Amén. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Padre María, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos envenen. Amamos de que sea la interpretación y líbranos a Dios. Líbranos todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, heridos por tu misericordia, vivamos siempre en el que es el pecado y protegidos de toda la aprobación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz des dejo y paz des de hoy. No tomes en cuenta nuestros pecados o la muerte de Dios siempre. Conforme a tu palabra, concentre la paz y la vida. Tú que vives y reyes por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos un signo de paz, la paz des de hoy. Este es el poder de Dios. Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad 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 Pero todo tipo de sustentos los invitados a las mares. Amén. 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 misericordia, a esta porción que te veré llamar. Señor, que vivimos en la humanidad, a los sacerdotes, religiosos, y laicos, concedrados, santos. Te lo pedimos por la Santurada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Con Jesús, a los sacerdotes, religiosos, y laicos, concedrados, según tu corazón. Amén. ¿No se la sabe? ¿No se la sabe? ¿Por qué no se la sabe? ¿Porque qué? ¿Eh? ¿Porque qué? ¿No lo habían escuchado? ¿No? Tratamos de rezar a todos los domingos en la misa dominicana. ¿Por qué? Para ir a la santos. Gracias por este día, por la celebración del santo patrón. La familia Huerta Martínez se le invita a todos los hermanos que los estamos esperando ahí en casa para que tomemos un nombre de religios, por favor. Gracias. ¿Dónde nos espera? ¿Dónde está su persona? La familia Huerta Martínez queda de lo que es la, lo que es el, lo que es el canal. Está en la casita. Ahí hay una lona. No tiene transporte que fuera para llevarnos. Gracias. Pero ahí lo vamos siguiendo a ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslita sobre ustedes y les acompaña siempre. En el nombre del Señor, puedan y tengan paz. Es que nos ayuda a veces, no entran. ¡Vamos! 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 ¡No es sobrante! Concerca y te encontraré, acerca y con el que se reaceleré. Este lugar lo encontraré, junto al Señor. Concerca y te encontraré, acerca y te encontraré, acerca y con el que se reaceleré. Concerca y te encontraré, acerca y te encontraré. Concerca y te encontraré, acerca y te encontraré. Este lugar es el Señor, que te encontrará. Concerca y te encontraré, acerca y te encontraré. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que tengan buena tarde! ¡Felicidades! ¡Gracias! Muy bien, muy fuerte, como si de verdad fuéramos de clientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.